Pero estoy mejor sin ti I miss you, pero estoy mejor sin ti Te extraño, pero estoy mejor sin ti I miss you, pero estoy mejor sin ti Tal vez un poco triste y por dentro roto Pero que la sonrisa no se borre de mi rostro Tomé al corazón y le dije tranquilo saldremos de esta La vida es alcohol y fiesta Aunque pa'l dolor que llevamos no sea la respuesta Y no, no fue hipocresía, fue saber sonreír Y aunque me dolía tenía que vivir Sé que estuve mal, que también lloré Que le pedí a Dios que devolviera la fe Esta letra no es pa' ti, es por usted Esta letra no es pa' ti, es por usted I miss you, pero estoy mejor sin ti Te extraño, pero estoy mejor sin ti I miss you, pero estoy mejor sin ti No sé cuánto tiempo ha pasado, pero mi amor se terminó No sé si tú has cambiado, pero sé que lo hice yo Ya no me lastima recordarte, ya quité tu foto en la pared Ya no te mencioné en todas partes Ahora escuchas de mí por todo internet Tú, te arrepentirás mañana cuando veas que estoy mejor Y tú, buscarás en otra cama y solo encontrarás dolor